Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos al show de Problemas, estamos en vivo. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver mi querido San Carlos de Bariloche con esta situación? A veces hay situaciones en la familia que terminan rompiendo todo, y sobre todo cuando alguien viene de 1600 kilómetros hacia acá, hacia la ciudad de Buenos Aires, puede pasar un problemón. Sobre todo en estos momentos donde la distancia es lo más recomendable, bueno, cuando esa distancia se rompe, es complejo. Hoy vamos a contarles el problema de Natalia y Pablo, un matrimonio que tienen dos hijos, y desde la llegada de una prima de San Carlos de Bariloche, una prima lejana, ¿no? De San Carlos de Bariloche a Buenos Aires, la cosa se ha complicado. Esta es la cámara, ¿no? Perfecto. Hoy que estamos en vivo, y hoy que de verdad vamos a estar hablando con ustedes, yo les quiero proponer un desafío. Vamos a arrancar hoy, primero, a ser respetuosos. Saben a quién estoy mirando. A ser muy respetuosos. Segundo, a empezar a entender por qué una familia se puede desmoronar cuando se integra a alguien de afuera. Hay dos hijos que están en Narnia en este momento con la llegada de esta chica en la casa. Hay una mamá muy preocupada y un papá que parece que está haciendo malabares con naranja, ¿viste? No entiende absolutamente nada. Escuchenla, Natalia, y van a ver lo que pasa. Bienvenida. Nati, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? Pésimo. Arrancó bien. ¿Estás de mal humor? ¿Estás enojada? ¿Estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? A ver. Todo junto, Nico. O sea, todo junto. Todo junto. Impotencia también, ¿no? Como parecés la loca de la casa, porque también te hacen ver como... ¡Ay, mamá, estás exagerando! ¡Ay, mamá, es una locura! ¡Mamá, dejá de joder! ¡Papá tiene razón! Más así, más así. Estás todo el día con eso, ¿no? Sí. Yo estaba perfectamente hace un mes. Estaba bien, ¿no? Mi casa era divina. Ok, más allá de todo el quilombo que estamos viviendo todos, ¿no? No, no, era divina. Era divina. Pasamos más horas en casa, ¿no? En comparación de ahora, divina. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, chicos, por favor, perdón, ¿eh? ¿Cómo? Mi marido... Sí. ...me trae a su sobrina, que no sé bien de dónde, porque no conozco ni al primo ni nada, a vivir a casa. O sea, de repente cae una chica que no sabe quién es, de dónde viene, nunca te la había mencionado antes. No, 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 pero lo peor de no es eso. Yo tengo dos hijos adolescentes, Nico. Sí. Y esta chirusita se pasea así, en bola prácticamente, por la casa. Ah, como Dios la trajo al mundo. Yo no puedo seguir con esa chica, quiero que se vaya. Quiero que se vaya ya. ¿Querés echar a esta chirusita? Ya, 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 ya. O sea, te estás a punto de separar de tu marido, te estás peleando con tus hijos. Un mes y un día, se va. Te estás peleando con todo. Hoy decís, hoy se va. Hoy se va, hoy se tiene que ir. Hoy se va, o sea. Bueno, pero ahora tenés que tenerlo, tu marido, imagino que te dice, che, es una familiar, ¿cómo la voy a recibir en Buenos Aires? ¿Vos sabés, por ejemplo, un ejemplo te doy. Gracias a mis tíos que aprovecho de mandarle un beso enorme a Kuki y a Lalo, yo estoy en el lugar donde estoy. Porque vine acá y me dieron un lugar en su departamento, yo no tenía un mango. Sí, pero sabés que Nico no... No, pará, pará. Yo no tenía un mango, me trataron como un hijo más, soy un hijo más, son como mis padres acá, y si no hubiese sido por ellos, yo no hubiese tenido la oportunidad de hacer toda la carrera que vengo haciendo acá. Siempre se los voy a agradecer. Gracias a tus tíos. Pero, no, es como que mi tío hubiese dicho, sacame el ridículo este de acá. Él no consultó Nico. 20 años juntos y no fue capaz de consultar. Me latió así como una, no sé. O sea, como una, o sea, cayó de repente. Dejame ver esto, porque es el momento donde te cambió la vida, me está diciendo la producción, me dice, guarda con esto. Porque es el momento donde vos decís, claro, de repente caen así, vos estás con tu casa, qué linda casa, con rejas negras, me encanta. Ay, hermoso. ¿Cómo estás? Muy bien, decime. ¿Pablo? Pablo. Pablo, una mujer que le pregunta por Pablo. ¿Me vengo a quedar? Me vengo a quedar acá. Sobrina, ¿cómo estás? ¡Tanto tiempo! Sobrina, ¿cómo estás? ¿Te mando un viaje? Sí, Mecha, del campo, ¿eh? Vamos. Gracias. Del campo le dice, Mecha, Mecha es tu sobrina. Mecha que va a explotar una bomba.